Ismael Blanco, bien, ahí está, ahí está, viene... ¡Gol! De Lanús, lo hizo Junior Benítez, señores, a los 7 minutos del primer tiempo. Bien, Ismael Blanco insistimos en este comienzo de partido. 1 para Lanús, 0 para el Bolívar. Benítez lo hizo. Es muy grande la zona de elaboración. Bien, encima está muy preciso, los jugadores muy inquietos, mucha movilidad, aparición, descarga, toques, sincronía, entrar y salir de los espacios en los movimientos justos. Aquí, descarga Blanco, defensa corrida, a contrapierna prácticamente de la jugada y después una definición arriba. ¡Atención, Ferreira! ¡Ferreira! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Bolívar! A los 46 minutos, lo hizo el uruguayo Ferreira. Tremendo gol, señores. Bolívar se desató más en el segundo tiempo. Empate al partido sobre la hora. Lanús 1, Bolívar 1, Ferreira lo hizo. Espectacular, memorable el gol que hizo Ferreira. Abierto, nuevamente volviendo de frustrarse ofensivamente, deshilachado. Somoza corriendo para todos lados, pero qué gol es este. ¡Qué gol, por favor! Impresionante. No estaba en ningún guión. Un golazo. Un golazo. ¿Qué podemos agregar? Impresionante William Ferreira. Si acá sacó este zapatazo.